Salud muchachos, por eso no me veo Ya te metí con los ojos colorados Lo mismo ha pasado que tan solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te haría olvidar No te haría olvidar, no te haría olvidar También dije que te superé y no te haría superar Por eso dije que ya te olvidé, pero no te haría olvidar También dije que te superé y no te haría superar Y en verdad me la rico la miré, la miré, la miré Que estaba bailando sola, bailando sola Me le pe, me le pe, me le pe Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, si me das solo, dime, dígame lo que queda De lo que te olvide, cuando me estás tomando La palabra de la mía, hoy te pido perdón Según día, corazón, dime que te olvidé Pero no te haría olvidar, no te haría Ay, 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 también dije que te superé y no te haría superar Y ahora yo dije que ya te olvidé, pero no te haría olvidar Ay, 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 también dije que te superé y no te haría superar Y en verdad me la rico la miré, la miré, la miré Que estaba bailando sola, bailando sola Me le pe, me le pe, me le pe Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Que estaba bailando sola, bailando sola Me le pe, me le pe, me le pe Y así se fueron las horas, un par de horas No vamos a parar No vamos a perder Pero no se me salen aquí un rato Y conmigo Se me queda Por ti, mujer Salud